Hola a todos, sean muy bienvenidos a una sesión más de OpenInfraBase México. El título de esta presentación es Descifrando las Redes de Kubernetes. Mi nombre es Víctor Morales, soy un ingeniero de software con más de 18 años en la industria. En estos años he utilizado lenguajes de programación como .NET, Java, Python, Go, entre otros. He tenido el privilegio de contribuir a comunidades de OpenSource como OpenSAC, OpenNSD, ONAP y CNCS. El objetivo principal de esta sesión es que puedan comprender los componentes internos de Kubernetes involucrados en la creación de las redes y la configuración de los pods. He utilizado algunas referencias en esta presentación que me han sido bastante útiles y espero que también les puedan ser útiles a ustedes. Bueno, ¿qué es Kubernetes? Kubernetes es un proyecto de OpenSource que forma parte de la CNCF, el cual se encarga de la automatización del despliegue de cargas de trabajo en contenedores. Su arquitectura principal consta de dos componentes principales. Uno es el Kubernetes Master y otro es el Kubernetes Node. En el Kubernetes Master podemos encontrar la API, el Scheduler, la base de Atos etcd y el administrador de controllers. Por otro lado, podemos tener uno o varios Kubernetes Nodes, en los cuales estos contienen las cargas de trabajo o los pods y en ellos encontramos un componente principal que es kubelet. Ahora entremos en detalle kubelet, que es uno de los componentes que se encuentra en los Kubernetes Nodes. Kubelet consta de tres principales capas, kubelet API, single layer y container runtime interface. El kubelet API es la capa que nos permite la comunicación con el mundo exterior. Single layer es la capa principal y la que contiene diferentes administradores y garbage collectors y que sean utilizados para la toma de decisiones. Por último, tenemos el container runtime interface, que este prácticamente es la conexión o la comunicación con los container runtime, como puede ser Locker, Cryo, container D. Una vez que es recibida la petición por el kubelet API y es validada, esta es basada al sync loop layer. Sync loop layer determina si el estado no se ha quedado o si es necesario actualizarlo o borrarlo. En el caso de la creación, este delega la creación al pod worker o varios pod workers. Y estos se comunicarán a través del container runtime interface para la creación de dichos contenedores. Recordemos que Kubernetes funciona a través de la reconciliación de estados. Uno de los métodos principales ubicados en kubelet es el método de sync pod, el cual, entre muchas otras cosas, determina si la creación de un sandbox o un pod será creado. Una vez que se determina este estado, esta acción será ejecutada a través del container runtime interface por el método de run-pod-sandbox. Muy bien, ahora conozcamos qué es lo que sucede del lado del container runtime interface. En este caso utilizaré dos implementaciones, container D y cryo. Como bien mencioné antes, kubelet, el último método a llamar es run-pod-sandbox. En este caso, container D tiene esa implementación en su componente, que a su vez, internamente, llama un método que se llama setup-pod-network. Este consume una librería del mismo organización de container D, que se llama go-cni, y el método de setup. Internamente, esta librería hace uso de la librería de cni y manda a llamar al método que se llama add-network-list. Por otro lado, cryo igualmente expone el método de run-pod-sandbox, que este internamente tiene un método llamado network-start. En el caso contrario, este tiene otra librería creada en la misma organización de cryo, que se llama oci-cni, que tiene un método que se llama setup-pod-with-context. Este método, internamente, hace uso de la librería de cni, el mismo método que container D, add-network-list. Entonces, como podemos ver, ambos exponen el método de run-pod-sandbox, pero al final de la creación, ambos consumen la misma librería de cni, el mismo método. Ahora conozcamos la implementación del método add-network-list, ubicado en la librería libcni. Bien, como podemos ver en la parte superior izquierda, este contiene una iteración a través de los plugins soportados por el componente de kibonetesnode, lo cual nos quiere decir que ninguna red sea creada si no es soportada por dicho componente. El método add-network, ubicado en la línea 422, puede ver su implementación en la parte inferior derecha. Lo primero que realizamos, obtenemos el pad del binario, validamos el id del contenedor, el nombre de la red que se ha soportado, el nombre de la interfaz y construimos una configuración. Podemos ver al final de la ejecución del método a-network, que hace la invocación del método exec-plugin-with-context, utilizando el argumento de add. Por último, analicemos el método exec-plugin-with-result, que a su vez manda a ejecutar el método exec-plugin que podemos localizar del lado derecho de la pantalla. Este método internamente lo que realiza es la ejecución, al menos de cinco intentos, del plugin seleccionado. En caso de ser exitoso, podemos localizar en la última línea, que arrojará el resultado del obtenido del ST-Dout hacia el siguiente plugin. Hemos hablado previamente acerca de Kubelet, como Kubelet recibe los requests, los canaliza hacia los containers runtime interfaces, y estos utilizan librerías del CNI para crear las redes. ¿Pero qué es el CNI? Bueno, CNI por sus siglas en inglés, contiene el network interface, es un proyecto de la CNCF, la cual tiene dos funcionalidades. Por un lado, hacer la especificación de lo que esta interfaz debe de cumplir, o los contratos que debe cumplir, y por otro lado, lo que hemos visto, las librerías. Estas librerías nos permiten hacer la conexión entre los contenedores. Analicemos la especificación del método A provisto por el CNI. Su principal funcionalidad de este método es crear una interfaz de red en un namespace de red. Como podemos ver, sus entradas son principalmente dos. Por un lado tenemos las variables de ambiente, que todas son conocidas como CNI, guión bajo, y la variable a utilizar. Y por otro tipo de entrada, tenemos un archivo JSON, que es concatenado en la parte del estándar IND, lo cual nos permite que varios plugins se comuniquen de esta manera uno tras otro y realizar una concretación de llamadas. Esta especificación, una de las cosas que nos dice es que no deberíamos de llamarlas dos veces, lo cual no nos lo limita. Y en el caso de los multiplexores, es una funcionalidad que nos permite crear varias interfaces a un solo pod. Por último, los invito a que chequen el ecosistema que existe en cuanto a plugins del CNI. Entre ellos podemos encontrar proyectos como Flannel, Xilium, Calico y Winet. Cada uno tiene diferentes soportes en sus comunidades, algunos features, algún performance, y para la cuestión de soporte, quizás algunos ofrecen diferentes precios. Vamos entrando a la parte práctica de esta demo. El código fuente pueden encontrarlo en esta liga, y la idea principal es implementar el método ADD del CNI, con la especificación que hemos visto previamente. Para este demo, utilizaremos la herramienta Kine para provisionar un clúset de Kubernetes. En cada uno de los Worker Nodes, necesitamos crear un archivo de configuración para el plugin. Este archivo de plugin es un archivo en formato JSON que principalmente contiene información utilizada por el CNI, como es la red y la subnet. La subnet consta de un rango de redes que será utilizado por el plugin para asignárselos a cada uno de los pods creados. También es necesario crear un bridge. Este bridge permite la interconexión entre los pods. Y asignaremos la IP del gateway. Una vez creado nuestro clúster de Kubernetes y configurado el plugin, además de crear sus requerimientos, demostraré lo que realizaremos en este demo. Básicamente es muy sencillo. En este demo crearemos un pod con la imagen de BC Box, el cual corremos un slip infinito. Y lo que analizaremos después de la creación será lo que ha sido registrado a través del plugin. Analizaremos la implementación de nuestro plugin escrito en Bash. Esta implementación contiene un método main, el cual, como hemos visto anteriormente, necesitamos dos entradas. En el líneo 172 estamos leyendo la entrada que he recibido a través del estándar input y lo almacenamos en la variable STDIN. Y la otra entrada la obtenemos a través de las variables de ambiente, localizadas como CNI-bajo. De la línea 175 imprimimos sus valores. De la línea 177 a la línea 194, utilizamos un switch case a través de los valores soportados por el CNI. En este caso, utilizaremos o veremos qué sucede cuando es llamado al método add en la línea 179, el cual es una función declarada en el more script. Ahora revisaremos la implementación del método add para nuestro plugin. La primera tarea a realizar es obtener el valor de la subnet. Este valor lo podemos obtener a través del estándar input, la línea 95. Recordemos que este rango de redes serán los valores utilizados por el plugin para asignar en los contenedores o en los pods creados en ese worker node. De la línea 98 en adelante podemos encontrar una implementación arcaica del método IPAM. Como podemos observar en la línea 100, mandamos llamar al método allocate IP que se encuentra ubicado en la parte derecha de su pantalla. Este método principalmente realiza dos funciones, obtener la IP del gateway y la IP del contenedor. Para ello, utiliza dos listas, la lista de las IP disponibles y la lista de las IP reservadas. Estas listas son obtenidas los valores a través de las funciones definidas en la parte inferior derecha de la pantalla. Una vez obtenidos estos valores, el método allocate IP regresa dichos valores a través de una lista, los cuales son leídos a través de la función add y utilizadas el resto de la función. Continuemos con la implementación de nuestro método add. En este caso, necesitaremos un v-pair. Un v-pair prácticamente es como un cable virtual el cual nos permite conectar los dispositivos. En la línea 114, generamos un nombre de manera aleatoria, el cual nos será útil para llamar a nuestros dos extremos, con prefijos attempt y v-ed. En la línea 123, lo único que realizará en este caso será la creación de dicho v-pair. Continuemos con el proceso de nuestra creación de nuestra red para nuestro pod. Lo siguiente a realizar es conectar uno de los extremos de nuestro v-pair hacia el bridge. Recordemos que este bridge ha sido creado durante la creación y configuración de clúster. Su nombre es CNI 0. La instrucción la podemos encontrar en la línea 128 de nuestro script. Como podemos observar, en el bridge se encuentran otras interfaces creadas y conectadas a él mismo. Esas interfaces corresponden a servicios como Q-proxy, clúster DNS, entre otros. De manera conceptual, tenemos un diagrama, el cual nos ejemplifica cómo se revisualizaría el bridge y en nuestro caso de nuestro v-pair, cómo uno de los extremos se encuentra conectado y el otro aún no se conecta a nada. Una vez conectado uno de los extremos de nuestro v-pair hacia el bridge, es necesario conectar el otro extremo hacia nuestro sandbox o nuestro pod. En el NIA 141, realizamos dicha acción. Recordemos que el valor de nuestro sandbox o pod se encuentra definido en el CNI a través de la variable de ambiente CNI y un bajo container ID. Una vez conectado ambos extremos de nuestro v-pair, un extremo conectado hacia el bridge CNI 0 y el otro extremo conectado hacia nuestro pod, lo siguiente a realizar es renombrar el nombre de la interfaz que utilizamos temporalmente por el nombre provisto por el CNI. En la NIA 144, realizamos dicha acción. En la NIA 146, realizaremos la asignación de la IP. Recordemos que esta IP hemos descubierto a través de nuestro método arcaico de IPAM. Por último, en la NIA 147, estamos agregando la ruta por defecto. Esta ruta por defecto nos permite redirigir nuestro tráfico a través de nuestro bridge CNI 0. Como última acción a realizar por parte de nuestro método A, será la construcción de nuestra información de salida. Esta información es requerida por la especificación de CNI. Para ello, necesitamos obtener la dirección MAC address asignada a la interfaz de la red de nuestro pod. Una vez que se cuenta con toda la información, construiremos la respuesta en formato JSON, la cual podemos observar en las líneas 151 a 153. Por último, la información sería enviada a través del estándar output, la cual podrá ser consumida por otros CNI plugins anidados. Bueno, y todo esto, ¿qué tiene que ver con OpenStack? De alguna manera, el desempeño de nuestros pods son afectados por la configuración de red realizada por Neutron. ¿Qué sucede si mi clúster de Kubernetes ha creado máquinas virtuales por el servicio de Nova en OpenStack? ¿Cuál es el recorrido de los paquetes generados por pods ubicados en diferentes nodos? Bueno, OpenStack usa, al igual que Kubernetes, breaches, vipers, network nice spaces para la configuración de las máquinas virtuales. Las instancias creadas por Nova son conectadas a un bridge de integración para el control de los security groups del proyecto. Este bridge, a su vez, es conectado a otro para aplicar reglas de VLAN y así permitir que varios proyectos puedan realizar o utilizar la misma dirección de IP sin haber conflictos. Como podemos observar, los paquetes generados por un pod, una máquina virtual en OpenStack, sufren una serie de modificaciones en cada paso en su travesía para alcanzar su destino. Este proceso se conoce como Double Tunneling o Double Overlay y puede degradar el desempeño de la red para nuestras aplicaciones. Algunas aplicaciones, especialmente las aplicaciones creadas para empresas de comunicaciones, tienen requerimientos de la atrecia de red muy estrictos. Supongamos que realizas una llamada en 911 y nuestros datos de voz son desplazados o que al utilizar un servicio de GPS, los datos no son procesados oportunamente. ¿Qué pasaría si las aplicaciones tienen implementada alguna funcionalidad de reintento y al no recibir un paquete, realizan otra y otra y otra petición al servicio consumido? Estos pueden ser algunos ejemplos en situaciones donde el desempeño de la red puede afectar gravemente a las aplicaciones. Es por ello que se ha creado el proyecto de OpenStack Tutorial, el cual nos permite, entre otras cosas, aprovechar de lo implementado por Neutron en OpenStack y así minimizar el recorrido de los paquetes desde los pods creados en Kubernetes. Este proyecto lleva a donde desarrolla un par de revises, por lo que se puede esperar un grado de madurez decente. Te invito a que revises la documentación y que lo pruebes en algún equipo local que tengas. Agradezco a OpenInfra de México por darme el espacio y la oportunidad de compartir lo que he aprendido últimamente. La presentación y el código fuente estarán disponibles posteriormente de manera pública para su revisión y análisis. Puedes encontrarme en varios canales de Slack como arrobaelectroucaracha. Me encantaría conocer tu opinión sobre este y otros temas. Muchísimas gracias y hasta luego.